Hola a todos, continuamos con un nuevo video seguimos con el tema 1 de álgebra lineal que es números complejos a continuación vamos a revisar como resolver una igualdad de números complejos y por definición tenemos lo siguiente dice que dos números complejos a más bi y c más di son iguales si y solo si a igual a c y b igual a d es decir, si tenemos una igualdad de números complejos tendríamos que tener un ejemplo 3 más 2i igual a 3 más 2i es decir, la parte real son iguales y la parte imaginaria son iguales esto sería una igualdad de números complejos ahora, para llegar a una igualdad probablemente se nos presenten diversas formas pero se tienen que operar esos números complejos tengo aquí un ejemplo vamos a resolver haciendo uso de los conocimientos que ya tenemos con respecto a las operaciones de los números complejos y pues tenemos que verificar que esa igualdad efectivamente es es la que se dice entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno, primero tengo que separar la parte real la parte real de la parte imaginaria entonces aquí en verde les voy a encerrar cuáles son los reales los reales recuerden son los que no tienen la i latina esos que tienen la i latina son los imaginarios los que no tienen i latina son reales por lo tanto tenemos que es 3x este que es menos 4y y este que es menos 6 ahora voy a colocarlo aquí tengo 3x menos 4y igual a menos 6 ahora por otro lado tengo que anotar separar la parte imaginaria tengo más 2xy más 4y y tengo más 16y voy a ponerlo aquí ahorita y les explico por qué 2xy más 4y igual a 16y bien voy a anotar ahora esta misma pero quitando las i latinas ok que me quede una ecuación normal como 2x más 4y igual a 16 y voy a borrar esto de acá bien por qué hice esto bueno pues porque con esto ya tengo una un sistema de ecuaciones lineales con dos icógnitas y tenemos y tenemos que encontrar primero para poder resolver este digamos estos números complejos necesito saber los valores de x y y pero están en parte real y en parte imaginaria entonces separo y tengo un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas si resuelvo ese sistema de ecuaciones lineales voy a obtener obviamente los resultados para x y para y y ya puedo sustituir en este original para saber si efectivamente es una igualdad entonces ¿cómo hago para resolver este sistema de ecuaciones lineales? por ahí por quizás secundaria bachillerato hayan visto algún método uno de los más sencillos es el método de sustitución que consiste en elegir primero alguno de los dos este de las dos ecuaciones y posteriormente una vez elegida la ecuación despejar una de las variables puede ser x o puede ser y entonces voy a elegir por ejemplo la segunda ecuación esta de acá y voy a despejar x la voy a hacer acá de este lado tengo 2x más 4y igual a 16 voy a despejar x entonces tengo 2x igual a 16 este 4y pasa negativo del otro lado de la ecuación menos 4y y luego tengo entonces que x es igual este 2 que está multiplicando a la x pasa dividiendo toda esta sentencia 16 menos 4y sobre 2 ok ya tengo despejada x ahora que hago despeje x de la segunda ecuación esa x la voy a sustituir en la primera ecuación de tal forma que en lugar de x voy a colocar esto que está aquí 16 menos 4y sobre 2 menos 4y continúo con la primera ecuación es el 3 en lugar de x lo que obtuve acá menos 4y igual a menos 6 ¿de acuerdo? hago la operación 16 por 3 nos queda 6 por 3 son 18 llevamos 1 3 por 1 3 y 1 4 son 48 y 3 por menos 4 son menos 12 y sobre 2 menos 4y igual a menos 6 luego tengo que unir estos dos es un quebrado este sobre 1 y tengo como un denominador que es un 2 48 menos 12y por 1 nos queda 48 menos 12y y 2 por menos 4y son menos 8y igual a menos 6 aquí ya puedo sumar tengo aquí 48 menos 12y menos 8y nos queda menos 20y y puedo yo este 2 que está dividiendo a toda esta parte de la ecuación lo puedo pasar del otro lado multiplicando de tal forma que nos queda menos 6 por 2 ahora tengo 48 menos 20y este 48 es un término que tengo que quitar de este lado está positivo va a pasar negativo de este lado entonces tengo menos 20y igual a menos 6 por 2 son menos 12 menos 48 ahora despejando y nos quedaría y igual menos 12 menos 48 son menos 60 y este menos 20 que estaba multiplicando a la y pasa al otro lado de la ecuación dividiendo y ya dice que es menos 60 entre menos 20 y menos 60 entre menos 20 obviamente va a ser positivo menos entre menos nos da más nos da a 3 y igual a 3 voy a colocar por acá el valor de y que ya lo tengo y igual a 3 ahora como obtengo el valor de x muy sencillo este 3 que ya tengo aquí es el valor de y necesito x voy a sustituir el valor de y en esta otra ecuación la que ya había despejado previamente y obtendré el valor de x entonces tengo x es igual a 16 menos 4 valor de y 3 entre 2 entonces es x igual a 16 4 por 3 son menos 12 entre 2 x entonces es igual 16 menos 12 son 4 medios y esto es igual a 2 ¿vale? entonces ya tengo que x es igual a 2 y que y es igual a 3 ¿vale? ya tengo los valores de x y y todo esto me va a servir bueno ya se supone que estos son los resultados tengo que comprobar es decir tengo que verificar que efectivamente x es igual a 2 y que y es igual a 3 pero para ello bueno pues voy a a este a borrar estos ejercicios para que podamos continuar entonces borramos esto de aquí ya no lo vamos a necesitar por ahorita tengo que comprobar si efectivamente los valores que obtuve de x y y satisfacen digamos que esta igualdad para ello tengo en lugar de las x voy a colocar el 2 y en lugar de las y estas dos y que están aquí voy a colocar el 3 y me tendrá que salir la igualdad entonces tengo 3 y en lugar de la x pongo un 2 más 2 tengo otra vez x es 2 y las y permanecen luego tengo más 4 nuevamente y que es 2 perdón y es 3 y menos 4 y que es 3 igual a menos 6 más 16 y tengo aquí 3 por 2 que es 6 más 2 por 2 son 4 y más 4 por 3 son 12 y menos 4 por 3 son 12 igual a menos 6 más 16 y y luego sumar aquí si separamos la parte real que es 6 y es menos 12 si 6 menos 12 nos da menos 6 luego la parte imaginaria tenemos que es más 4 y más 12 y si sumamos 12 y más 4 y nos da más 16 y y esto es igual a menos 6 más 16 y y comprobamos que efectivamente estas dos variables x igual a 2 y y igual a 3 satisfacen esta igualdad con esto comprobación bueno pues tenemos que efectivamente ese sería el resultado si bien ahora les voy a dejar por aquí una actividad este pequeño ejercicio necesito que lo resuelvan por favor y en cuanto lo terminen bueno pues ven el siguiente video para comprobar si si salió o no salió de acuerdo a lo que lo que ustedes hicieron bien esto es todo por este video nos vemos hasta la próxima no salió no salió no salió